Es tiempo de presentar colecciones de temporada en Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Rafinata presenta moda en Simplemente Corrientes, especialmente en pleno auge de la colección de alto invierno, y lo hace con propuestas como esta, que exhibe Luna Bernardes, que incluye esta espléndida ruana que amalgama composiciones de verdes, beige y grises en perfecta sintonía. Lleva debajo un conjunto bien urbano que se armó con la calza de la anilla, con pespuntes con corte de pantalón y el suéter de ruedo irregular. Las imágenes muestran a Ilen Orduña desfilando un sacón de bucle con amplias solapas. La pashmina es siempre un comodín y oficia de accesorio de moda de ligero abrigo. El suéter es de bandlon y la pollera exhibe un atrevido tajo lateral. La responsable de este espacio de moda muestra una camisa oversize en textura de poplin con spandex, en la siempre vigente combinación de blancos y negros. El pantalón de bengalina con raya gris es un ítem de versatilidad y permite las más variadas combinaciones. El chaleco simil piel le da un plus de elegancia a este look de Mabel Bernardes. En la pasada final, Lucrecia Cremades ofrece las tendencias de tel oscuro y lo hace con esta campera reversible con capucha que es sumamente práctica, corderito gris y textura impermeable rosa. La calza es de tiro alto en matices de grises y la superposición de prendas se adapta a esta colección de preadolescentes, suéter de red y polera de morley. El bolso camuflado se suma a esta vista. Si te gustó la propuesta, la citas en 25 de mayo de 2011. Y si cumplís años, en este mes de junio, Rafinata te obsequia 40% de descuento si tú compres de contado efectivo. Único requisito, presentar el DNI.